...hombre que fue golpeado por un agente de la AMED durante una protesta que tenían propietarios de comercios ubicados en la calle Arzobispo Meriño de la Ciudad Colonial, dice que someterá a la justicia al uniformado por la agresión física en su contra. Joel Rosario manifiesta que la AMED lo golpeó con su arma de reglamento cuando se encontraba en compañía de decenas de comerciantes de la Ciudad Colonial protestando contra el impedimento de parqueo de vehículos en la referida vía que dice mantiene la AMED. Fue para mí una sorpresa ver cómo este agente de AMED que está llamado a proteger me convirtió en una víctima. O sea, en vez de protegerme me hace su víctima haciendo uso de su arma de reglamento. Entonces mañana a partir de las 9 se le dará curso y conclusión a este caso. Entonces no nos quieren dar tiempo para que el cliente se detenga y compre, aunque sea por 20 minutos, no, ellos no quieren ningún tipo de parqueo. El denunciante expresa además que los golpes que recibió tuvo, por los golpes que recibió tuvo que ser trasladado a un centro médico en donde fue evaluado por un médico legista que diagnosticó golpes contusos en diferentes partes del cuerpo. ¡Gracias!